Yo soy bandido aquí en la tierra, allá en mi barrio se dan los más fielas Cómo no te voy a querer, Guadalajara linda, si diario que llueve hueles muy linda Pero allá en mi barrio existen los más maladros, que todos los días están en la esquina del barrio Controlando a quienes mando, y cómo no voy a querer mi vida en este barrio Si soy cholo de demorro, me topo a perros que se creen de los más perros Pero aquí se toparon al infierno, se toparon con un baboso Está más loco que la muerte y te lo digo, te destrozo En breve se paran mis carnales, aunque sean veinte maleantes contra tres No hay pedo, les toramos, les desmadramos, casi hasta los matamos Para que vean que allá en mi barrio aquí está el mando Son pocos pero locos, vatos desastrosos, que suman foco a diario Todos los días en las esquinas, como malandros esperando Aquí alguien le invita a un paisa, para seguir arriba High life, la vida goza, mejor como va, me lo dijo un viejo En la vida fuma, coge y disfruta el texto, la hierba es tequila Que cuando se te va la vida, chile regresar, como allá en este barrio Cuando controlábamos, todo como si nada Llegaban los guachos, siempre me la vetamos Una granada, un bazucazo, porque estamos locos Malos que aquí, está peor que arabiaza Ahorita estos malillas, están astillas de la mente Tienen una neurona y solo piensan matarte Así que si tú tienes un poco de inteligencia Jamás te vengas a ganar la villa Porque te mochan la maceta, te la hacen taco Si los venden al barrio, con un poco de cilantro Chile y chile lo que quieras, cebollita guisada Aquí está la mera pleta Porque yo disfruto, como así también bailo cumbia Escucho a Pedro Infante, escucho a Valentín, él y sale Y escucho todas sus frances Y me motivo, porque todos ellos son mexicanos Allá en mi barrio, los mexicanos se representan con la verguisa que le pones al pendejo Con la sangre que derrama, asesinos y todo eso perverso Los blancos, no se hagan pendejos ni locos Saben que este escalón de la buena Mary Jane, cristalín, peritín No cambien una piedra base, como esta base que está derrotándote Madre, la droga manda, la plaza mata Pero si eres una farsa, jamás vas a entender Lo que es esta improvisación As far, far, me entiendo Smokey way, everything Me pongo gris, así como me pongo feliz Como cuando como un chingo de comida Porque vas bajando avión Porque cuando la malilla está No tienes ni ganas de un taco Mejor pégate un rato Date otro paisaje, pégate, levante de nuevo Esta frase está malandro Aquí está, Omar, no tengo nombre pa'l freestyle Pero dicen que soy la muerte encarnada en este ram Dicen que los dioses me...